En los anales de la historia de las películas sobre la mafia, ninguna figura se destaca tanto como Joe Pesci, conocido por su interpretación de gánsteres hiperviolentos y de mal genio. Pesci electrificó cines de todo el mundo en 1990 con su actuación ganadora del Oscar como Tommy DeVito, un asociado agresivo e impredecible de la familia criminal Luquese en la película Goodfellas. Aunque el personaje de Joe Pesci era un individuo enfermo, en realidad era una versión suavizada de la realidad. Los productores de Goodfellas han declarado que el verdadero Tommy era tan sádico y despiadado que las audiencias no habrían creído que existiera alguien así. En este video exploraremos el ascenso y la caída del verdadero Tommy DeSimone. Tommy nació el 24 de mayo de 1950 en Cambridge, Massachusetts, en una familia que ya tenía fuertes conexiones con la Cosa Nostra. Su abuelo paterno, Rosario DeSimone, y su tío Frank DeSimone habían sido en algún momento el jefe de una familia criminal con sede en Los Ángeles. Sus dos hermanos, Robert y Anthony, también eran asociados de la familia Gambino en Nueva York. Sin embargo, la mayor influencia en la vida de Tommy fue su amigo de la familia y asociado de la mafia, Jimmy Burke. Jimmy tomó bajo su protección al joven Tommy y lo involucró en varios esquemas criminales, como robo de autos, fraude de seguros y contrabando de cigarrillos. A medida que Tommy crecía, también se encargaba de deberes menos glamorosos, como servir bebidas, comida y limpiar zapatos. Aunque Jimmy era un gran ganador y también muy popular debido a su personalidad amigable y extrovertida, nunca sería un miembro completo de la banda debido a su ascendencia irlandesa. Solo los italianos de sangre completa son elegibles para convertirse en miembros oficiales de la cosa nostra. Como tal, Jimmy era un asociado que trabajaba bajo las órdenes de Paul Barrio, un capo de la familia Luquese que operaba en Brooklyn, Nueva York. Aunque Jimmy era conocido por su encanto personal, en su interior albergaba una oscuridad y era conocido por su temperamento explosivo. Como explicó Henry Hill en el libro de 1985, Jimmy tenía fama de ser salvaje. Podía liquidarte sin dudarlo, podía ser tan amable como sacudirte la mano. Era muy aterrador y asustaba a tipos muy aterradores. Nadie realmente sabía dónde estaba parado con él, pero también era más inteligente que la mayoría de los tipos que lo rodeaban y era un gran ganador. Jimmy siempre traía dinero para Paul y la banda, y eso al final era la razón del por qué su locura era tolerada. En 1963, Jimmy presentó al joven Tommy, de 14 años, a Henry Hill, quien tenía 21 en ese momento y acababa de ser dado de baja del ejército. Jimmy y Henry se habían involucrado recientemente en el contrabando de cigarrillos y estaba resultando ser altamente lucrativo. Jimmy le pidió a Henry que cuidara al joven Tommy y que le enseñara los entresijos del negocio de los cigarrillos. Pronto, los dos estaban ganando casi 400 dólares cada día vendiendo cigarrillos de contrabando en sitios de construcción y estaciones de metro en todo Brooklyn. Generaban tanto dinero que poco tiempo después compraron su propio semirremolque, que conducían frecuentemente hasta Carolina del Norte y llenaban hasta el tope con cajas de cigarrillos. Estas cajas se vendían por 2 dólares y 10 centavos en comparación con Nueva York, donde el mismo cartón costaría 3.75 dólares debido a las diferencias en los impuestos sobre los cigarrillos. Este plan fue tan exitoso que no pasó mucho tiempo para que el mercado se saturara con cigarrillos baratos, ya que otros grupos, como la banda de los Colombo, se dieron cuenta del esquema y comenzaron a introducir contrabando de cigarrillos también. Pero para ese momento, Henry y Tommy ya habían pasado a otra cosa y ahora estaban robando autos de las calles y enviándolos a Haití, lo que les reportaba una suma considerable de ganancia por cada automóvil. También estaban involucrados en numerosos otros delitos, como extorsión, fraude, receptación de propiedad robada y secuestro de camiones. Incluso en esos primeros días, Tommy rápidamente ganó reputación por tener un temperamento explosivo y era conocido por perder los estribos fácilmente. También parecía disfrutar lastimando a otros, ya que era una tradición suya que cada vez que compraba un arma de fuego nueva, primero la probaría con un civil al azar ese mismo día. Henry presenció esto en primera persona una noche mientras caminaban por una calle de Brooklyn. Tommy, que tenía 17 años en ese momento, le gritó a un transeúnte al azar. Cuando el hombre se dio la vuelta, Tommy sacó una pistola y le disparó varias veces. El hombre era un completo desconocido y mientras yacía muriendo, Henry dijo, eso fue a sangre fría, a lo que Tommy respondió, bueno, soy un gato malo. Henry especularía más tarde que la sed de sangre de Tommy se debía al hecho de que uno de sus hermanos mayores había colaborado con la policía años atrás, y debido a eso, sentía la necesidad de sobrecompensar, siendo el tipo más sanguinario de toda la banda. Sin embargo, una cosa por la que no estaba sobrecompensando era su tamaño. En la película Goodfellas, el personaje basado en él, es interpretado por Joe Pesci, que mide solo 5 pies 4 pulgadas en la vida real. Sin embargo, Tommy estaba musculado y medía 6 pies 2 pulgadas, y era conocido por su intimidante presencia física. En 1948, el Aeropuerto Internacional de Nueva York, más tarde rebautizado como Aeropuerto Internacional John Kennedy, abrió en Queens, Nueva York, y para principios de la década de 1960, más de 30 mil millones de dólares en carga pasaban por el aeropuerto cada año. Esto resultó ser un atractivo irresistible para los gángsteres locales, y pronto, la organización criminal en Nueva York tenía personas en el aeropuerto vigilando posibles objetivos. Nadie era mejor para robar en el aeropuerto que Jimmy, quien creó una compleja red de cómplices y colaboradores que lo mantenían informado sobre dónde y cuándo llegaría el mejor botín. Dado que muchos de los 50 mil empleados del aeropuerto eran de la zona local, era fácil para Jimmy amenazarlos para que cumplieran. Algunos incluso ya estaban endeudados con Jimmy y sus asociados. Un ejemplo fue un conductor de camión de Eastern Airlines que había acumulado una enorme deuda de juego con uno de los corredores de apuestas de Jimmy. A cambio del perdón de la deuda, el conductor de camión dejó caer accidentalmente algunas bolsas de correo en el camino hacia la oficina de correos. Cuando Jimmy fue a recogerlas, descubrió que contenían casi 200 mil dólares en efectivo, giros postales y acciones. Mientras muchos empleados del aeropuerto aceptaban sobornos o eran amenazados para ayudar, algunos individuos honestos acudían a la policía. Estos valientes individuos eran asesinados rutinariamente por Jimmy y su banda, con Tommy a menudo siendo el ejecutor. Policías corruptos en la nómina de Jimmy regularmente lo informaban sobre posibles testigos, quienes luego eran rápidamente asesinados antes de que pudieran convertirse en un problema. En un año, más de 10 de estas personas fueron asesinadas por órdenes de Jimmy y sus cuerpos eventualmente serían descubiertos en los maleteros de varios autos abandonados en el área de estacionamiento del aeropuerto. El 7 de abril de 1967, la banda de Jimmy orquestó lo que hasta ese momento era su mayor golpe único. Según una fuente interna, Air France era el transportista para el dinero estadounidense que se había intercambiado en el sudeste asiático, y la aerolínea rutinariamente devolvía dinero a Estados Unidos para depositarlo en bancos estadounidenses. Según el informante, un avión normalmente entregaba tres o cuatro paquetes, cada uno conteniendo 60.000 dólares y sería fácil de robar. Así que el 7 de abril, Tommy y Henry condujeron hasta la terminal de carga de Air France en el aeropuerto Kennedy con una maleta vacía. Los dos simplemente entraron al área sin ser desafiados y usaron una llave duplicada para entrar en la bóveda. Luego llenaron su maleta hasta el borde con dinero y simplemente salieron con 420.000 dólares. Nadie resultó herido y no se disparó ningún tiro y el robo no fue descubierto hasta dos días después. Con su parte del botín, Henry compró un restaurante en Queens Boulevard. Aunque inicialmente planeaba que fuera un negocio legítimo y mantenido lejos de sus asociados criminales, en cuestión de meses se convirtió en otro punto de reunión de la mafia y fue especialmente popular entre los miembros de alto rango de la familia Gambino. Fue aquí donde Tommy cometería su acto más infame. A principios de junio de 1970, William Benvena, también conocido como Billy Batts, fue liberado de prisión después de una sentencia de 8 años por vender narcóticos a un oficial de policía encubierto. Cuando un mafioso sale de prisión, es costumbre que sus amigos le organicen una gran fiesta para celebrar. Batts era un miembro de la familia Gambino y también era amigo de toda la vida del futuro jefe de la familia Gambino, John Gotti. La celebración se llevó a cabo en un club nocturno propiedad de Jimmy. Tarde en la noche, un visiblemente ebrio, Billy, notó a Tommy sentado al final de la barra. Tommy solo tenía 20 años en ese momento y Billy lo reconoció como el chico lustrabotas de 12 años que había conocido años atrás, antes de la prisión, ahora todo crecido. Luego hizo un comentario sarcástico preguntándole a Tommy si todavía lustraba zapatos. Henry describió lo que sucedió a continuación diciendo, miré a Tommy y pude ver que estaba furioso por la forma en que Billy estaba hablando. Tommy se estaba volviendo loco, pero no podía hacer ni decir nada. Billy era un hombre hecho y si Tommy siquiera le daba un golpe a Billy, Tommy estaba muerto. Seguíamos bebiendo y riendo y justo cuando pensé que tal vez todo había sido olvidado, Tommy se inclinó hacia Jimmy y hacia mí y dijo, voy a matar a ese desgraciado. Mientras Henry intentaba disuadirlo, Jimmy tomó el camino opuesto y en los siguientes días continuamente recordó a Tommy lo sucedido y el irrespeto que Billy le había mostrado. Probablemente lo hizo porque antes de que Billy fuera a prisión, había estado operando un lucrativo negocio de préstamos usurarios que Jimmy había asumido mientras estaba bajo custodia. Ahora Billy estaba ansioso por recuperar su negocio, algo que Jimmy no tenía la intención de permitir. Dos semanas después, el 11 de junio, Billy estaba dentro del bar bebiendo cerca de la medianoche. Tommy entró y notó que Billy estaba solo, así que rápidamente le susurró algo a Jimmy, quien luego se acercó a Billy y comenzó a comprarle más bebidas. Tommy luego le susurró a Henry, manténlo aquí, voy por una bolsa, lo que Henry sabía que significaba que iba a conseguir una bolsa para el cuerpo. Mientras Tommy estaba fuera, Jimmy mantuvo entretenido a Billy contándole historias mientras se aseguraba de que su vaso nunca estuviera vacío. Parecía que Billy la estaba pasando de maravilla, pero 20 minutos después, Tommy regresó, esta vez llevando la bolsa en una mano y un arma en la otra. Mientras Tommy se acercaba silenciosamente, Jimmy puso su brazo sobre el hombro de Billy de manera amistosa. Henry describió lo que sucedió a continuación diciendo, estaba al otro lado de la barra cuando Tommy sacó el arma de su bolsillo. En el momento en que vio lo que estaba sucediendo, Jimmy apretó su brazo alrededor del cuello de Billy. «Brilla estos desgraciados zapatos», grita Tommy y golpea el arma directamente en el costado de la cabeza de Billy. Los ojos de Billy se abrieron de par en par. Tommy lo golpeó nuevamente. Jimmy mantuvo su agarre. La sangre comenzó a salir de la cabeza de Billy. Parecía negra. La paliza fue tan salvaje que los tres hombres presumieron que Billy estaba muerto y así empujaron su cuerpo al maletero del auto de Henry. Sabían que, dado que Billy era un hombre hecho, los Gambino no escatimarían en gastos para encontrar a sus asesinos, por lo que era imperativo que escondieran su cuerpo en un lugar donde nunca fuera descubierto. Jimmy dijo que conocía a un tipo que tenía un hospital veterinario en el norte del estado de Nueva York, donde nadie lo buscaría. Sin otras opciones, los tres subieron al auto de Henry y comenzaron el viaje. Mientras estaban en la carretera, un ruido fuerte empezó a provenir del maletero, tan fuerte que despertó a Jimmy. Los tres se miraron antes de darse cuenta de que Billy no estaba muerto. Tommy frenó bruscamente, agarró la pala sin decir una palabra y los tres hombres salieron del coche y esperaron hasta que no hubiera más luces de coches en la carretera. Luego abrieron el maletero y Tommy empezó a golpear a Billy con la pala mientras Jimmy lo golpeaba con una llave inglesa. Después de solo unos segundos, cerraron el maletero y reanudaron su viaje en silencio. Para cuando llegaron a su destino, casi era de mañana y les llevó casi una hora cavar un hoyo lo suficientemente grande. Entonces, cubrieron a Billy con cal, llenaron el agujero y regresaron a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, aún no habían terminado con Billy. Tres meses después, Jimmy descubrió que su amigo que era dueño del hospital de animales había vendido el terreno a desarrolladores de viviendas. Entonces, ordenó a Tommy y Henry que regresaran al lugar y desenterraran el cuerpo de Billy para enterrarlo en otro lugar. Los dos regresaron a la ciudad de Nueva York con el cuerpo de Billy en el maletero del nuevo Pontiac Catalina convertible de Henry y lo enterraron en el sótano de un salón. Un par de meses después, desenterraron a Billy nuevamente y lo colocaron en una compactadora de basura en un desguace de Nueva Jersey. Durante semanas, Henry no pudo escapar del olor del cuerpo de Billy y lo olía en todas partes, sin importar cuántas veces lavara su ropa o se duchara. Eventualmente, quemó la ropa que llevaba ese día y también dejó su coche en un desguace. Tommy pensó que estaba loco y dijo que habría mantenido felizmente el coche para que el olor le recordara todos los días cómo se había ocupado de ese miserable bastardo de Billy. Otro episodio oscuro demostrará cuán salvaje era Tommy. Mientras bebían y jugaban a las cartas, su camarero, un chico de 16 años llamado Michael Spider Janko, olvidó traer la bebida de Tommy, lo que llevó a Tommy a dispararle en el muslo como castigo. Una semana después, Spider estaba de vuelta en el juego de cartas sirviendo bebidas, esta vez con una escayola en la pierna. A las 3 de la mañana, un Tommy ebrio comenzó a gritarle a Spider y le ordenó que bailara para su diversión. En un acto de desafío, Spider, en lugar de eso, le dijo a Tommy que se fuera al diablo, lo que llevó a Tommy a dispararle tres veces en el pecho, matándolo instantáneamente. Por un momento, nadie dijo nada, hasta que finalmente Jimmy se levantó y gritó, está bien, estúpido, si vas a ser un gran idiota, cava el agujero tú mismo. Tommy se sintió insultado y finalmente tomó el cuerpo de Spider y cavó un agujero en el sótano. Tommy estaba perdiendo el control y para ese momento, incluso las misiones de extorsión rutinarias terminarían en asesinato. Un par de semanas después, mientras Jimmy y su equipo estaban descargando cigarrillos robados en un almacén de camiones, el capataz, que no tenía idea de quién era Jimmy ni ninguno de sus hombres, exigió ver sus tarjetas sindicales. El capataz dijo que si no podían proporcionar sus tarjetas sindicales, cerraría el muelle de carga. Jimmy intentó razonar con el hombre, luego sobornarlo, y cuando eso no funcionó, lo amenazó. Pero el capataz no se dejaría intimidar, así que Jimmy se fue. Al día siguiente, envió a Tommy y a otro miembro de su equipo, llamado Stanley Diamond, a intimidarlo. El capataz vivía en Nueva Jersey y durante el viaje, tanto Tommy como Stanley se enojaron más y más por la situación, por cómo el hombre no escuchaba a Jimmy y ahora tenían que conducir hasta Nueva Jersey. Jimmy les ordenó simplemente amedrentar al capataz para que cooperara la próxima vez, pero en cambio lo golpearon hasta matarlo en su propia casa. Nadie estaba a salvo de Tommy y su naturaleza sádica, ni siquiera sus amigos o sus seres queridos. En 1972, Henry fue condenado por extorsión y sentenciado a 10 años de prisión federal. Mientras cumplía su condena en la penitenciaría en Pensilvania, Tommy aprovechó esta oportunidad e intentó violar a la esposa de Henry, Karen. Cuando ella se resistió, en su lugar la golpeó y la dejó. Henry fue puesto en libertad condicional el 12 de julio de 1978 y casi inmediatamente después, un apostador local llamado Marty Krugman le informó que la aerolínea alemana Lufthansa transportaba grandes cantidades de dólares estadounidenses a su terminal de carga en el aeropuerto internacional John Kennedy. Henry llevó la información a Jimmy, quien comenzó a planear lo que eventualmente resultaría ser el robo del siglo. El robo fue un completo éxito y al final Jimmy y su equipo se hicieron con casi 6 millones de dólares en efectivo y 875 mil en joyas, convirtiéndolo en el robo más grande jamás cometido en suelo estadounidense en ese momento. Después del robo, un asociado de la familia Luquese llamado Parnell Stacks Edwards fue encargado de deshacerse del vehículo de escape. Se suponía que lo conduciría a Nueva Jersey, donde sería destruido. Pero en lugar de llevar el vehículo a un desguace, se drogó y dejó el vehículo estacionado frente a un hidrante contra incendios afuera de la casa de su novia. La policía descubrió el vehículo dos días después del robo y encontró las huellas dactilares de Stacks por todas partes, conectándolo pronto con el atraco. Después de enterarse de lo sucedido, Paul Barrio ordenó a Tommy que eliminara a Stacks, lo cual hizo el 18 de diciembre disparándole 5 veces en la cabeza. Esto resultaría ser el último asesinato de Tommy, ya que sin que él lo supiera, los Gambino lo buscaban y querían venganza. Además del asesinato de Billy Bats, Tommy también había ganado la ira de los Gambino al matar a Ronald Gerrard en 1974. Era un protegido de John Gotti y un miembro popular de la banda Gambino que tenía la reputación de ser un gran ganador. Cinco años después, el 14 de enero de 1979, la esposa de Tommy lo reportó como desaparecido a la policía. Afirmó que la última vez que había visto a su esposo fue unas semanas antes, cuando le había prestado 60 dólares. Lo que exactamente sucedió no está claro, pero lo que se sabe es que la semana después de Navidad, Jimmy y Henry viajaron a Florida para resolver algunos problemas relacionados con un reciente acuerdo de drogas. Tommy normalmente los habría acompañado, pero finalmente se estaba convirtiendo en un hombre hecho y por lo tanto tendría que quedarse en Nueva York para asistir a la ceremonia de iniciación. Mientras los dos estaban en Florida, Jimmy fue a una cabina telefónica para llamar a casa y escuchar las buenas noticias, pero después de salir de la cabina tenía lágrimas en los ojos. No sé qué está pasando, dijo. Dice que acabaron de liquidar a Tommy, el grupo de Gotti lo liquidó. Todo fue porque Tommy mató a Billy Bats y a un tipo llamado Ronald Gerrard. Eran tipos hechos con los Gambino y Tommy los mató sin autorización. Como los Gambino se enteraron del papel de Tommy en la muerte de Billy Bats, se cree que fue suministrado por el propio Paul Barrio, quien sin que nadie más lo supiera, había estado teniendo un romance con la esposa de Henry, Karen, que comenzó mientras él estaba cumpliendo una condena en prisión federal. Paul nunca había simpatizado con Tommy debido a su naturaleza impredecible y algunos creen que cuando se enteró de que Tommy había intentado violar a Karen, fue la gota que colmó el vaso. Pero estas son solo teorías y es probable que nunca sepamos definitivamente la historia de las últimas horas de Tommy de Simone. Se pensó que Tommy había sido sepultado en un supuesto cementerio de la mafia en la frontera de Brooklyn, Queens, cerca del aeropuerto John Kennedy, donde el cuerpo de otros mafiosos fueron recuperados por la policía en 2004. Pero sin embargo, los restos de Tommy de Simone nunca han sido localizados. Si te ha gustado la historia de la vida de Tommy de Simone, entonces no deberías perderte la controvertida vida de su gran cómplice y amigo Henry Hill, un hombre que vivió lo suficiente como para contar su propia historia. El vídeo lo tienes justo ahora en pantalla.